Los liberales apoyando a una reina, los liberales quitando la reina del poder, los liberales luchando en una guerra civil contra los absolutistas, los liberales haciendo que vuelva la monarquía a España y se establezca un sistema político que algunos dicen que dura hoy en día todavía, ya veremos. Todo esto y mucho más en esta vertiginosa montaña rusa que sigue siendo el siglo XIX en España y que continúa aquí, vamos allá. En esta parte, en esta tercera y última parte del tema, vamos a ver desde el gobierno de Isabel II a lo que llamamos la restauración borbónica. También veremos un poquito de cómo iba el movimiento obrero en esta época en España. Aquí tenemos la línea de tiempo de esta vertiginosa montaña rusa, no me cansaré de llamarla así, que es el siglo XIX en España, llena de altibajos, llena de cambios de gobierno, se nos han independizado las colonias de América. Fernando VII ha pasado por los tres periodos de su reinado, la fase absolutista, el trienio liberal y la ominosa década. Después del absolutismo más absoluto que podamos encontrar, valga la redundancia, el Fernando VII se ha enfrentado al dilema de dejar que su hija Isabel II reine, porque no tiene ningún hijo varón. Para ello ha tenido que firmar la pragmática sanción, la ley que anula, la ley sálica. Recordad que la ley sálica es la que impide a una mujer subir al trono en España, vigente desde que los borbones gobiernan aquí. Y eso va a enfadar mucho a las personas absolutistas partidarias de su hermano, Carlos de Borbón. Los carlistas van a empezar una guerra civil contra Isabel II y a ella no le va a crear más remedio que dejarse apoyar por los enemigos de los carlistas, es decir, en esta época los liberales. Para estudiar el reinado de Isabel II lo vamos a dividir en tres fases. Dos de regencia, atención a esta palabra, es cuando un rey o reina es menor de edad y otra persona gobierna en su nombre hasta que sea mayor de edad. Eso en historia y en política se conoce como una regencia. En el periodo de Isabel II vamos a tener dos regencias, una de su madre, de la reina María Cristina, entre 1833 y 1840, y otra que el regente va a ser el general Espartero. Cuando la reina tiene 13 años va a haber un golpe de estado contra Espartero que la va a subir al poder, como digo, cuando solamente tenía 13 años. Así que va a reinar de 1843 a 1868, año en que una revolución la va a quitar de en medio. En la regencia de María Cristina, cuando solamente la reina tiene 3 años, ha muerto Fernando VII y su madre va a ser la regente, porque ella sí que reconoce, lógicamente, la pragmática sanción y reconoce que Fernando VII ha anulado la ley sálica. Así que una mujer puede subir al trono en España y esa mujer es la reina Isabel II, demasiado jovencita, con solo 3 años para ser reina todavía, con una regente va a gobernar. No tiene tan claro eso de que la pragmática exención se haya firmado la gente partidaria de Carlos, del hermano absolutista de Fernando VII, que va a seguir siendo pretendiente al trono. Eso fuerza a que María Cristina se deje apoyar por los enemigos del absolutismo en España, los liberales en esta época. Cuando forman su propio ejército las personas carlistas, los defensores absolutistas de Carlos de Borbón, pues forma el bando carlista y estalla una guerra civil en España. La primera guerra carlista dura entre el año 33 y el año 40. Un bando son esos carlistas que van a tener muchos apoyos en el País Vasco, en Navarra y en algunas áreas de Aragón, Cataluña y en el Maestrat, que es una comarca del norte de la provincia de Castellón. Hoy en día se sigue llamando así y si vais a Morella vais a encontrar muchos restos o muchas menciones al pasado carlista que tuvo la ciudad. Su lema era Dios, Patria, Rey. Los carlistas fueron derrotados en esta primera guerra carlista. Si la llamamos primera guerra carlista es porque va a haber muchas más a lo largo del XIX. El pacto con el que acabó fue el llamado Abrazo de Vergara, representado en este cuadro, cuando el general carlista y el general Isabelino se dieron un abrazo para acabar con la primera guerra, pero el carlismo va a seguir vivo y va a seguir dando que hablar en la historia de España. Los liberales en esta época van a dividirse en un ala moderada y un ala progresista. No tenéis por qué aprender las diferencias entre lo que decían los moderados y los progresistas, pero esta tabla está en vuestro libro y os pueden dar alguna idea de lo que querían cada uno. Al final van a querer una constitución para España cada una de estas gramas de los liberales moderados y los liberales progresistas, pero cada una va a pensar que la división de poderes tiene que ser de una forma. Recordad que en esta época las constituciones más avanzadas democráticamente proponen parlamentos de una sola Cámara, en donde las leyes salen directamente por la Cámara elegida por el pueblo que la sustenta. Las constituciones que se consideran moderadas, más controladas por la élite y por la burguesía en el poder, van a tener dos Cámaras, una Cámara baja que proponen las leyes y una Cámara baja que las supervisa. Más o menos es lo que ocurre en España hoy con el Congreso de los Diputados y con el Senado. Durante la regencia de María Cristina va a haber algunos gobiernos progresistas, de liberales progresistas o moderados, con medidas que van a acabar definitivamente con el antiguo régimen en España, más o menos. La más importante de estas medidas, la desamortización de Mendizábal. No tenemos un equivalente en inglés para esta palabra, lo llamamos desamortización. Este ministro, Juan Álvarez de Mendizábal, que fue presidente del gobierno en varias ocasiones, cuatro veces ministro de Hacienda, va a coger aquellas propiedades, aquellas tierras que estaban sin usarse, sin cultivarse, la mayoría en manos de la iglesia y las va a poner en el mercado, las va a poner en manos privadas para que sus nuevos propietarios o propietarias les den uso, cultiven, den trabajo y produzcan. Eran tierras que estaban amortizadas, que quería decir en la época que estaban sin uso, y las desamortiza, se las quita la iglesia, las expropia en nombre del gobierno y las vende y las pone en el mercado. También se proclama una constitución en 1837, mucho menos liberal que lo que era la Pepa, la de 1812, en la segunda constitución de la historia de España, la del 37. María Cristina, al final, va a tener un conflicto con los progresistas, con el ala progresista de los liberales, y en 1840 va a haber un general que se llama Espartero, el cual es un general liberal progresista, que se harta de que María Cristina frene reformas, da un golpe de estado, que lo vamos a llamar pronunciamiento, y esta palabra ya hemos dicho que se va a repetir mucho a lo largo del siglo XIX en España. Es un golpe de estado que da un militar, puede ser absolutista, puede ser liberal de cualquier rama, para cambiar el gobierno a su favor, y va a haber pronunciamientos de todo signo político a lo largo del XIX. Este es el pronunciamiento de Espartero, y acaba con la regencia de María Cristina, sigue siendo menor de edad la reina, y ahora pasa a ser Valdomeno Espartero, en general, el liberal progresista, el que gobierne esperando la mayoría de edad de la reina. Sin embargo, a pesar de venir del ala progresista, partida de reformas, enseguida, que está en el poder, Valdomeno Espartero se define como un líder autoritario. Como consecuencia va a tener la oposición de los moderados, porque él era liberal progresista, entonces los liberales moderados ya de base los va a tener en contra. Pero es que también los progresistas van a oponerse a él, porque se ha convertido en un autoritario que no esperaban. Hay un nuevo pronunciamiento, esta vez por el moderado general Narváez, en 1843. Lo que pasa es que Narváez, en vez de ponerse a regir en lugar de Espartero, dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, no vamos a estar con regencias todo el rato, que no acaban de satisfacernos. Aquí quien tiene legitimidad es Isabel II de Borbón, la hija de Fernando VII, que sea reina ya, aunque tenga 13 años. Ya le aconsejaremos, ya le ayudaremos a gobernar, pero por favor que no haya más regentes o regentas que entre Isabel II de reina. Así que con 13 años entramos en la tercera fase del reinado de Isabel II, que es cuando ella misma ya está gobernando sin regente. Aquí tenéis un retrato de Narváez. Importantes eventos de esta época. En 1845 tenemos una nueva constitución, en la cual la soberanía es compartida entre la monarca y el parlamento. Hay un parlamento elegido por sufragio censitario masculino, ya sabéis lo que significa censitario. Hay gobiernos muy, muy, muy conservadores, ultraconservadores, podríamos decir, lo cual causa que los liberales progresistas se dividan en dos grupos. Unos van a llamarse los liberales demócratas ahora, y los dos vienen de los antiguos liberales progresistas. Los demócratas van a estar en favor del sufragio universal masculino. Pero es que va a surgir una nueva rama que no solamente pide eso, sino que van a ser personas republicanas que quieren hacer de España una república. Todavía son minoría, pero es una rama de liberalismo que empieza a tomar partido y a significarse en la vida pública. Se produce una nueva desamortización. El ministro que la encabeza se llama Madoz. Es la desamortización de Madoz que continúa la de Mendizábal y que va a vender esas tierras inactivas a esta vez a los ayuntamientos. Ni qué decir tiene que si llega un moderado y paraliza reformas liberales, cosas como quitarle la tierra a la iglesia o a los nobles que la tenían sin usar y ponerla en el uso público y venderla en el mercado a manos privadas, eso se paró. Madoz va a intentar continuarlo, pero también esta reforma agraria en España va a acabar paralizada a pesar de algunos avances y de vender algo de tierra a ayuntamientos para que los ayuntamientos las puedan poner en uso. En 1854 el general O'Donnell va a crear un nuevo partido, la Unión Liberal, vamos a llamarla centrista, entre los moderados que ahora eran más bien conservadores, aunque seguían los carlistas absolutistas por ahí, pero fuera del sistema político, no se presentaban las elecciones. ¿Cómo se produce la caída de Isabel II? La reina va a ser cada vez más impopular, became impopular. ¿Por qué esta impopularidad de la reina? Bueno, para empezar, ni progresistas, ni republicanos, ni los demócratas de O'Donnell van a participar en el gobierno, la reina se va a apoyar exclusivamente en los moderados de Narváez y los otros no van a tener posibilidad de formar gobierno. Bueno, sí, la Constitución decía que había un parlamento, pero cómo se elegía al primer ministro del gobierno lo nombraba directamente a la reina, da igual el resultado de las elecciones. Entonces, como va a tener en contra a los progresistas, a los republicanos y a los demócratas, a los que no va a dar bola, no va a haber ministro de estos partidos, ni mucho menos un presidente del gobierno que no sea de la ala moderada. Además, la burguesía y el ejército va a rechazar el autoritarismo del régimen. Como autoritario era para que el ejército lo rechazara. Por otra parte, hay problemas económicos, hay que provocan revueltas tanto en el campo como en la ciudad y desde luego, si la gente tiene problemas económicos, tiene que hacer una revuelta porque tiene dificultades para comer, para trabajar. Esto también hace que la persona que esté gobernando de turno haya descontento contra ella y crezca la impopularidad contra ella. Como consecuencia de esta impopularidad de Isabel II, se monta la Revolución Gloriosa en el año 1868. Hay un pronunciamiento exitoso con dos militares al frente, dos militares liberales, Juan Prim y Francisco Serrano Rodríguez y también dirigida a esta Revolución Gloriosa por el civil Juan Bautista Topete. Por cierto, en Alicante tenemos una calle dedicada a Prim, una calle dedicada a Serrano y una plaza en el Raval Roche dedicada a Topete, como era normal en esta época. Van a acabar con el reinado de Isabel II, la cual es forzada a irse al exilio. Esto de que una revolución hace que un borbón sea obligado a irse al exilio, quedaros con eso que en la historia de España lo vamos a ver más veces. También el tema de que un borbón tenga que irse al exilio porque entre Fernando VII y el actual rey de España, tan solo Felipe VI que está en el poder y Alfonso XII, no han sido obligados a exiliarse. Todos los borbones que han gobernado en España desde Fernando VII se han exiliado de España, incluido Juan Carlos I, el autor rey emérito que está exiliado de España. Curioso. La Revolución Gloriosa pone fin al reinado de Isabel II y también pone fin a la monarquía de los borbones en España. Empieza en una nueva fase que vamos a llamar sexenio democrático, la cual va a tener en tan solo seis años todos estos periodos. Un gobierno provisional en el cual se redacta una constitución hasta que se encuentra a un rey que no puede ser un borbón que les acabamos de tirar de España por autoritarios. Queremos buscar un rey que jure esta constitución y que gobierne como los liberales esperan. Ese rey va a ser Amadeo I de Saboya. Y como lo de Amadeo vamos a ver que no va a salir muy bien, también tenemos en el sistema democrático la primera experiencia republicana en España. Este gobierno provisional como digo está presidido por Serrano convoca elecciones en toda España para hacer un parlamento constituyente o sea, unas cortes constituyentes cuyo único objetivo es redactar una constitución en la cual establece las reglas del juego cómo debe elegirse el parlamento quién tiene los tres poderes etcétera y una vez hecha esta constitución en el año 1869 y aprobada se disuelve. Esta constitución tiene una declaración de derechos amplia establece el sufragio universal establece el sufragio el sufragio establece el sufragio universal masculino y establece también la monarquía constitucional es un gobierno para el cual hace falta buscar un nuevo rey. El general Prim sobre todo va a encargarse de ser el principal apoyo la principal voz en el gobierno provisional que abogue por la solución de Amadeo I de la casa de Saboya de una casa real con cierto prestigio en Europa y que tiene ese marchamo democrático él sabe que es el príncipe de una casa real que está dispuesto a gobernar al estilo de las monarquías constitucionales que se están extendiendo por Europa respetando la constitución no como hizo Fernando VII así que Prim convence a Amadeo de Saboya para aceptarse rey de España y cuando Amadeo de Saboya llega a España por fin resulta que se muere el general Prim en circunstancias misteriosas se cree que es asesinado aunque esa hipótesis en la época no es la más extendida pero nada más llegar el principal apoyo que tenía aquí Amadeo I desaparece con la muerte de Prim pero el parlamento aprueba finalmente el ofrecer el jurar la constitución y ser rey de España Amadeo I va a ser rechazado por la población entre que su principal apoyo ha muerto y que es un rey que viene de fuera pues por ser extranjero ya sabemos que a José I no le tuvimos cariño aquí porque le consideramos extranjero le pasó lo mismo a Carlos I de España y V de Alemania cuando llegó aquí que esto de haber nacido fuera haberse educado fuera no hablar español pues hace que el pueblo de España ni español ni catalán ni gallego ni ninguna de las lenguas oficiales de España pues esto hace que el pueblo los pueblos de España pues no te acepten mucho además se va a encontrar con problemas políticos y económicos por todas partes y con la oposición de los monárquicos que apoyan a Isabel II los republicanos que no quieren ni rey de Amadeo ni ningún rey y también la iglesia que se va a oponer a las reformas que sigue intentando poner en marcha pues por ejemplo para poner las tierras de la iglesia que no están en uso en uso así que harto de la situación después de tan solo dos años de haber aceptado y jurado la constitución abdica se va al exilio y España vuelve a quedarse sin gobernante los dirigentes de España en ese momento se ven obligados a decir que hacemos buscamos otro rey lo de volver al gobierno de los porbonen ni se plantea así que la solución que queda es proclamar la república española aquí tenemos la primera república española dentro del sexenio democrático se proclama después de la dedicación de Amadeo está caracterizada por la inestabilidad política en año y medio en menos de dos años que dura la primera república vamos a tener cuatro presidentes de la república lo cual da a entender que el gobierno no era estable que era muy difícil que se consolidara el poder si las personas eran relevadas con tantísima frecuencia principales problemas a los que se enfrenta la primera república uno es la revolución cantonal es una revolución un movimiento que propone que la república sea federal gobernada por pequeños estados llamados cantones pero es que empiezan a independizarse digamos territorios de España muy pequeños que no es como las actuales comunidades autónomas por ejemplo en Cartagena en lo que se heredía a los alrededores de la ciudad de Cartagena se proclama un cantón hoy todavía en Cartagena la ideología cantonal que Cartagena tiene que ser una provincia separada de Murcia o una comunidad autónoma aparte o todavía está ahí dentro de que quieren pertenecer a España en Cartagena no se quiere ser parte de Murcia por lo menos los que son de ideología cantonal triunfa también en otras ciudades el levantamiento es a favor de ese autogobierno regional local en la cual se convertirían en pequeños estados se forman estados independientes de hecho en Valencia y también en Cartagena y también en otros lugares de España y el gobierno de la república tiene que hacer frente a esa rebelión cantonal la tercera guerra carlista ataca en los tiempos de la república y por si fuera poco una de las pocas colonias que le quedan a España en ultramar después de la independencia de Latinoamérica que es la isla de Cuba tiene una revolución a favor de la independencia de España en esta época no consigue independizarse esta revolución se pacifica se llega a un acuerdo pero ya se ha plantado la semillita que va a cristalizar y dentro de de poco tiempo en 1898 Cuba por fin va a ser independiente el ante esta situación de desestabilización es fácil que militares que están en contra de la república pues lleven a cabo varios pronunciamientos que son exitosos y acaban con la república el primero lo lleva a cabo el general Pavia entra con su caballo en el parlamento de la primera república y lo disuelve el segundo pronunciamiento lo lleva a cabo el general Martínez Campos para llevar a cabo lo que se llama restauración con la fuerza de las armas y de ese segundo pronunciamiento después del de Pavia Martínez Campos restaura la dinastía borbónica y le dice al hijo de Isabel II que va a gobernar con el nombre de Alfonso XII que venga a España antes de dejar la primera república creo que debemos hablar de uno de sus presidentes fue el jefe de estado de España presidente de la primera república don Emilio Castelarri Paul natural de Elda Alicante y alumno ilustre del instituto que había en la provincia de Alicante en esa época que es el instituto Jorge Juan el actual instituto Jorge Juan que entre sus alumnados ilustres pues tiene a este presidente fue uno de los cuatro presidentes de la primera república y según cuentan y según podemos leer en la transcripción de sus discursos en el parlamento puede que estemos hablando del mejor orador político de la historia de España uno de los mejores personas que lo han en público de la historia de España según muchos historiadores y historiadoras vamos ya con el último periodo que vamos a estudiar de la historia de este turbulento siglo XIX lo llamamos la restauración la restauración borbónica en este periodo de la restauración el hijo de Isabel II es proclamado rey de España en 1874 va a intentar buscar la estabilidad política que no ha tenido España durante el tiempo del sexenio democrático se proclama una nueva constitución en 1876 en donde España se define como una monarquía constitucional habrá un parlamento con sufragio limitado y cierto rango de derechos y libertades el sistema político con el cual se va a buscar la estabilidad de España se va a llamar el turno pacífico o también llamado turnismo en la cual esos dos señores de esta caricatura de la época don Antonio Canovas del castillo y don Praxides Mateo Sagasta van a encabezar los dos partidos que se van a alternar en el poder por turnos de ahí no el nombre de turnismo pero la gente vota para el parlamento pero no es el parlamento el que a partir de quien tiene la mayoría pues el rey nombra sí pero para que haya estabilidad política y le toque gobernar cada vez a uno se van a amañar las elecciones y va a ser tan frecuente que todo el mundo lo sabía en la época no es oficial no es legal no está puesto pero el amaño de las elecciones para que gane quien le toca gobernar en cada momento según ha acordado el rey con los líderes de los principales partidos está demostrado y es parte de la historia de España los dos partidos que se alternan el gobierno son los conservadores de Canovas y los liberales de Sagasta se basa como digo este sistema político en la manipulación política el rey va a decidir a qué partido le toca gobernar y entonces los resultados de las elecciones se arreglan para que salga lo que toca lo que se ha decidido de antemano con qué métodos se amañan las elecciones con dos básicamente uno era el caciquismo los caciques en las áreas rurales van a ser personas que muy poderosas seguramente terratenientes en la mayoría de los casos que pueden influir en la población yo tengo muchas tierras en esta provincia doy trabajo a mucha gente quien no cultiva mis tierras le pago un jornal depende de que yo que hago mucho dinero pues le compre y le deje funcionar aquí en la provincia y esos caciques con todos sus clientes con todas esas personas que dependen de él o que le hacen favores etcétera pues les va a decir que votar en cada momento entonces el cacique de cada provincia pues es el que dice a la gente que tiene de clientes a la gente que tiene bajo su influencia que diga lo que tiene que votar cada uno el otro método se llama pucherazo pucherazo es la manipulación fraudulenta de los resultados de las elecciones bien trucando los votos cuando se recuentan o bien como solía pasar metiendo votos en la urna que corresponden a gente que ha fallecido están en el listado a la hora de contar los votos me sé que ha votado fulanito pero fulanito lleva 10 años muerto entonces aunque coincida el número de votos con los que la población del lugar están votando los muertos que no habían sido eliminados todavía del listado del censo eso es el pucherazo meter votos de más en la urna y los caciques personas que controlan lo que va a votar la población en cada momento otros partidos nuevos que hay en España como los socialistas como los nacionalistas de Cataluña del País Vasco de Galicia que en esta época empiezan a surgir se les impide ser parte del gobierno totalmente con este sistema o liberales de Cánovas perdón o liberales de Sagasta o conservadores de Cánovas en esta caricatura de la época veis los caciques de cada provincia son caricaturas de quien en cada provincia pues era el cacique de cada una de ellas hasta este punto se conocía quien era cada uno y esta otra caricatura de la época representa el sistema de la época del turnismo en la viñeta de arriba veis como el Sagasta está trayendo el presupuesto representado por un pollo asado enorme que lo trae a los comensales varios ministros de la época con Cánovas aquí con su bigote y sus gafas a la cabeza y está haciéndole de camarero sirviéndole el presupuesto que usted quiera aprobar pues mire mi partido aunque esté en la oposición lo va a aprobar porque total luego me toca gobernar a mí y usted va a hacer lo mismo y efectivamente la segunda viñeta ha llegado el turno de gobernar de Sagasta que está sentado a la mesa con los ministros y es Cánovas el que hace de camarero le está sirviendo el vino el pollo que representa el poder en este caso y se va a ir como se decía en la época de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas este dicho popular de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas se dice hoy en día cuando se quiere criticar que dos partidos el Partido Popular y el Partido Socialista Europeo Español parece que también se alternan al poder parece que sean los únicos que pueden gobernar en España cuando desde el año 2011 estaban surgiendo nuevos partidos en España que tienen un importante número de votos aunque no llegan a los del Partido Popular y del PSOE como son Podemos como es Ciudadanos ahora está el auge de Vox etc. de alguna forma se ha roto el bipartidismo en España pero la principal crítica que se hacía al bipartidismo era esta decir que parece que con el PP y el PSOE vamos de Sagasta a Cánovas y de Cánovas a Sagasta o sea que es una frase para representar la alternancia de dos partidos políticos y el gobierno de España que ha llegado hasta nuestros días bueno y hasta aquí todo lo que el turbulento siglo XIX de España esto es todo lo que vamos a estudiar os dejo con la diapositiva de palabras nuevas que hemos aprendido en este PowerPoint regente, pronunciamiento abdicar y desamortizar aquí tienes unas definiciones para ayudaros a estudiar volveremos a la historia de España y con la primera parte de lo que va a pasar en el siglo XX básicamente vamos a tener la no participación de España en la Primera Guerra Mundial la lenta industrialización del país llegará una primera directadura militar con Primo de Rivera llegará la Segunda República de Española que va a dar un salto de modernización al país y llegará la versión española de lo que pasa en Europa a principios del siglo XX que es la expansión de los fascismos que acabará con la Segunda República llevará a España una guerra civil y tendremos 40 años de dictadura franquista todo esto lo veremos después de las unidades en las que vamos a ver qué pasa en Europa y en el mundo en el final del XIX y en el principio del XX y aquí estaremos para contarlo la Segunda República de la Segunda República de la Primera Guerra Mundial